mis queridos hermanos en este 2 de febrero la iglesia celebra una fiesta bellísima hermosísima hoy es el día para estar alegres felices contentos y esa fiesta se llama la presentación del señor no te olvides de eso la presentación del señor y quiero iniciar este programa con un poema bellísimo de las laudes es un poema muy bonito escúchalo es para ti a esta hora del día lo hago con humildad con cariño sin ninguna pretensión sólo con el deseo de que crezcas espiritualmente y te enamores plenamente del señor dice libio estás aquí señor bien lo proclaman los justos que de siempre han esperado estar cerca de ti porque te aman y luchan por el mundo que has salvado estás aquí mi dios humilde hermano presencia ante mis ojos revelada salvador eternal del pueblo humano luz de luz que brilla en tu mirada bienvenido mesías esperado que deje el corazón toda amargura porque dios siendo dios nos ha salvado en locura de amor y de ternura demos gracias al padre que ha querido darnos el hijo eterno y bien amado todo el pueblo de dios le canta unido al fuego del amor que lo ha engendrado amén gracias jesús por estar aquí como lo dice bellamente este himno gracias señor por ser la luz que ilumina nuestras vidas nuestras familias nuestras decisiones gracias señor por tanto derroche de amor porque a pesar de nuestras dificultades de nuestros pecados de nuestras maldades egoísmos soberbias tú estás aquí en nuestros corazones te amamos te necesitamos nos queremos hoy unir a ti en este día tan especial y presentarte todas nuestras intenciones y necesidades amén amén hoy mi querido padre solo deseo abrir mis ojos y corazón para ver tu amor para poderlo sentir te pido que cada cada palabra cada pensamiento cada sentimiento en mí esté lleno de ti que mis acciones sean dignas de ti señor a tus pies dejo mis peticiones y mi súplica solo te pido que tengas compasión ya que soy un pecador acompaña mi día y mi caminar deseo con todo mi amor sentir tu presencia y ser parte de tu proyecto amén y hoy te quiero compartir un texto de el profeta Mikeas Mikeas 3 1 escúchalo 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 es muy importante escuchar sobre todo escuchar mirad yo os envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí y pronto entrará en el santuario el señor a quien vosotros buscáis el mensajero de la alianza que vosotros deseáis palabra de dios te alabamos señor iniciemos haciendo toda la reflexión espiritual de la palabra de la palabra de dios mirad es como un llamado de atención mirad yo os envío a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí ese mensajero somos todos nosotros tú tienes una misión tú tienes un compromiso y mos es prepararle el camino al señor para que tu mamá lo conozca para que tu papá se enamore de él para que ese hijo descarriado le coja cariño y ternura a dios ese es el compromiso tú eres un mensajero también que tiene que estar todos los días preparando el camino del salvador de jesús el hijo de dios por eso la misión es grande por eso la misión no es pequeña y por eso tenemos que ser muy responsables muy honestos muy transparentes y sobre todo muy sencillos pero quisiera terminar el programa haciendo una referencia muy bonita a esta gran fiesta de hoy la presentación del niño jesús en el templo cuando maría y jose llevan al niño a presentárselo a dios a entregárselo a dios porque el niño no es de maría ni de jose el niño es de dios recuerden que cristo vino por un milagro un milagro del espíritu así se lo anunció el ángel a maría pues relacionando esta fiesta con nuestra vida yo te quiero invitar de todo corazón para que tú te presentes también hoy delante del señor voy a terminar con una oración precisamente presentándonos al señor señor jesús así como maría y jose te llevaron al templo y te presentaron a dios hoy nosotros también nos queremos presentar delante de ti tú nos conoces tú sabes quiénes somos te presentamos nuestras debilidades nuestras fragilidades te presentamos señor nuestros malos pensamientos te presentamos mi jesús nuestros dolores fatigas enfermedades te presentamos jesús ese matrimonio para que tú lo restablezcas te presentamos jesús ese hijo que está en el vicio en la droga en el alcohol te lo presentamos jesús te presentamos esa necesidad laboral te presentamos el hígado el páncreas el riñón los pulmones te presentamos todo nuestro cuerpo tú eres el autor de nuestro cuerpo por jesucristo nuestro señor amén en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén feliz y santo día para todos no olvides compartir el vídeo nos vemos mañana con la ayuda del señor no nos vemos en el próximo vídeo no nos vemos en el próximo vídeo a2 Gracias por ver el video.